Música Les saludo el Magíster Percy Edwin de la Cruz Vélez de Vía, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra Facultad tiene dos escuelas profesionales académicas, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Soswa. La fortaleza que tiene nuestra Facultad es una planta docente con altas calificaciones académicas. Tenemos 10 aulas para laboratorios especializados. Mantenemos la biblioteca especializada con accesos a la base de datos de alta especialidad para que nuestros alumnos puedan hacer las consultas y su proyecto de investigación. Con respecto a la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas, el campo laboral de nuestros profesionales es como administrador de base de datos, administrador de redes, puede desempeñarse como jefe de proyectos, haciendo auditorías y consultorías, o como jefe de lo que sería de gerenciar esta empresa en el desarrollo mismo. Con respecto a la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Soswa, nuestros profesionales trabajan en el ámbito de ingeniería de requerimientos, trabajan también, se piensa como jefes o líderes de proyectos de desarrollo de software y empresas especializadas, dado que esta escuela está de acorde a lo que sería la calidad en la producción de software especializado, que es una de las aristas que el país necesita para que podamos desarrollar esta producción de software de calidad. Con respecto a lo que es la duración de años de estudios, son 10 ciclos académicos, que sería equivalente a 5 años. Quiero dirigirme a todos los postulantes que desean iniciarse en la carrera de Ingeniería de Sistemas para que postulen a nuestra facultad, porque le brindan los mejores escenarios para su desarrollo y su formación. Es por eso que desde ya los invito a que puedan postular y los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!